TV Compacta, primera parte. Le pegó mal el cumple. Qué cosa lo de Pachano, lo llamaron para cantar el cumpleaños feliz, pero se terminó enredando en su propia amargura. Tranqui, Aníbal, está todo bien. No Pachanada. Hola. Hola, Aníbal. Sí. Viviana Canosa, ¿cómo te va? ¡Feliz cumpleaños! ¿Quién? Viviana Canosa, estoy en vivo y te quiero saludar por tu cumpleaños. Ah, gracias. Feliz cumpleaños. Gracias por el cumpleaños. Y estamos en directo, en vivo, a las 5.16 minutos, y queríamos decirte feliz cumpleaños así, en vivo, sin fin. Yo con vos ya sabés que no tengo rollo. Pero vos ya sabés que, ¿viste? A mí, Camilo, hablar de política y de pelotudeo cuando un pendejo no tiene la menor idea de lo que pasa. No, con eso. Pero igual otro día venís y lo hablamos acá tranquilos. Yo con vos me divierto, la paso bomba, me cago de risa. Y, ¿viste? Y no tengo ganas de estar discutiendo con un tarado. Ya sé que no entiende nada. No, no, pero no nos peleemos. Escúchame, la cuestión era simplemente saludarte por el cumpleaños y nada más que eso. Y otro día se en las pasas y dice, amiga, andale, Aníbal, feliz cumpleaños. ¡Qué boludo que sos, Pachano! ¡Qué boludo que es Pachano! Perdón, perdón por la ley de medios. Y en el día de su cumpleaños, sos un amargo. Demasiado matrácale. Levante la mano quien conoce un tema de Alcides que no sea Violeta. Ven. Sin embargo, Alcides no se dio por enterado y le estuvo matracando de aburrimiento a la pobre Anabela. Encima, sobre el final, blanqueó escandalosamente el viejo truco del playback. ¡Vamos al podio! ¡Qué boludo! Matraca, 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 de Y ya quiere todo el día, matrácala, matrácale Matraca, 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 de Y ya quiere todo el día, al derecho y al revés Matraca, 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 de Y ya quiere todo el día, matraca, 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 de Matraca, matraca, de ¡Qué boludo! Bueno, ¿vamos a cantar Violeta ahora? Vamos a cantar Violeta. ¿Tenemos uno más? ¿Vamos a cantar Violeta? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Vamos a cantar Violeta? Otro de los temas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Lo que pasa es que vamos a cambiarle los temas. Lo que pasa es que estas letras no las conocías, son nuevas. Claro, vamos a cambiarle los temas porque es imposible de una Hacepar también la letra. No, la letra es... ¿Vos querés cantar violeta? No, a mí me gustan letras alegres. ¿Alegres? Bueno, vamos a cantar violeta. Lo que pongan. De escracha con modestia. ¡Qué bueno! Le ganamos a Rumania y disfrutamos del bailecito de Pico Mónaco. Más allá de que después el baile se lo pegó un desconocido rumano. Pero lo mejor fue cómo lo defendió mandándolo al frente el capitán modesto Tito Vázquez. Sí, ese señor se llama Modesto. La nueva húngur. 6-4, 2-6, 6-3. Final de historia. David Navandán que no podía jugar. Chela, que tampoco venía de una lesión en Acapulco. Así que el único que tuvo que poner un poco de huevos, por así decirlo, y aceptar esto, fue Pico, que tenía un cumpleaños de su hermana. Tenía que celebrar la victoria de estudiantes sobre el gimnasio Agrima. Él tampoco quería hacer la partida, pero por el público y por todos ustedes, hizo el esfuerzo estar acá hoy, a pesar de no que era su intención. Gracias. Bueno, hoy saliste a jugar el quinto punto como si fuera el primero de la serie. Vos lo bebías así, se te veía motivado, caliente... Bueno, más allá que perdiste. Número borracho. La verdad es que esta noticia me sorprendió. No sé cuánto alcohol en la sangre tenían Cristina Aguilera y su novio, pero estoy seguro que hay una periodista que se tomó 250.000 litros de ginebra. Sí, así es. Cristina Aguilera fue arrestada cerca de un club nocturno esta madrugada. Tuvieron el coche en el que ella iba, su novio, Matthew Butler, iba conduciendo el mismo, que estaba bajo los efectos de la droga o el alcohol, porque Cristina Aguilera, aparentemente, según declaraciones de los oficiales del Alguacil, se encontraba fuertemente alcoholizada y no podía valerse por sí misma. Pagó una pequeña fianza de 250 dólares y salió a las 7 y media de la mañana. Por la otra parte, el novio debió pagar una fianza mayor de 3.000 dólares. Quisiéramos saber, si me escuchas, Karina, ¿por qué es que a Cristina, que era la que iba de pasajero, no iba conduciendo, le imponen una multa tan alta de un cuarto de millón de dólares en comparación con los 30.000 dólares de fianza que le imponen al novio? ¿250 dólares? No, 250 dólares. Estamos bien. Y 30.000 para el novio. 30.000, ¿no? Exactamente. Él pagó una pequeña fianza de 250 dólares. El novio debió pagar una fianza mayor de 3.000 dólares. ¡Durí! ¡Qué peco!